Desde el pasado sábado en Museo Municipal acoge la exposición de fotografía y textos literarios Matices de Carlos Infantes y Cecilio Amores, un proyecto surgido hace ya año y medio entre dos artistas que apenas se conocían. La publicación de una fotografía de Carlos Infantes en redes sociales, concretamente en el blog My World Vision, despertó el interés de Cecilio Amores que al verla se puso en contacto con él y escribió una breve historia sobre esa imagen tomada en Copenhague de una chica en bicicleta. La manera de trabajar es muy sencilla, creíble o increíble es de esta forma. Cecilio abre mi blog, ve la fotografía y no lee ni el título, ni dónde se ha hecho, ni nada, no quiere saber nada, no quiere contaminarse. Entonces él escribe una historia sobre esa fotografía y de una forma también un poco increíble, tiene muchísimo que ver con los sentimientos, la experiencia que yo he vivido en esa ciudad, en ese momento, en esas circunstancias. Bueno, Matices lo ha explicado perfectamente Carlos, es un renacer mío y yo creo que en parte de él también, pero sobre todo es una visión de esperanza y de futuro del mundo que nos rodea, el mundo que él visita, que él ve, que él mira y que él dispara sin herir a nadie. Es una de las formas que tiene el verbo disparar que creo que la más adecuada. Este encuentro fue el comienzo de un trabajo que ha dado como resultado una selección de 89 fotografías de Carlos Infantes tomadas en diversos lugares del mundo, que ha conocido a lo largo de sus viajes y que quedan reflejados en su blog, instantáneas de muchos momentos y gentes para las que Cecilia Mores ha escrito una historia o un cuento breve en prosa poética tras un tiempo alejado de la escritura. Porque creo que me enriquece muchísimo como persona, porque tengo muchísimos amigos alrededor del mundo y porque es una manera de plasmar el alma esa tan necesaria en mis fotografías. Yo no busco una calidad o una imagen perfecta o preciosa, sino busco en ellas el contar una historia. Detrás de cada fotografía siempre hay una historia. Yo llevaba ya un año y medio, casi dos años sin escribir y fue como un, aunque suene un poco duro, un vómito instantáneo el del cuento que le mandé y la necesidad de seguir trabajando en sus fotografías, en su visión del mundo, en My World Vision, que sin duda es el germen de matices. A la inauguración asistía Juan Garrido, concejal del Ayuntamiento Alcazareño, que tras felicitar a los autores por su original propuesta, apta para todos los públicos, animaba a todos los vecinos de Alcazareño y en particular a los profesores a visitar esta interesante exposición con sus alumnos, ya que según explicó, tiene muchas posibilidades para trabajar con niños de colegios y estudiantes de los institutos. Es un ejercicio literario de creatividad precioso. Las ideas que sugiere en este caso Cecilio sobre la fotografía de Carlos, pues las ideas que sugiere te dan muchas más ideas para trabajar. Creo y de hecho animo al profesorado de los institutos y también de los colegios a poder venir con los alumnos a visitar la exposición porque les va a encantar y sobre todo que le va a dar pie a crear nuevas, incluso fotografías y nuevos textos. Matices es un puntito de frescura en lo que una exposición de arte se refiere, que está abierta para todo el mundo, que tiene la capacidad, creemos, de reconvertirse diariamente, es decir, que cada uno lee y ve una foto y la transforma a su forma, que un mismo cuento, una misma narración o un mismo micro relato para 20 personas tiene 20 significados diferentes, que creo que es parte de la literatura y de la fotografía en este caso y que para nosotros tiene una visión lúdica del mundo, como decía antes y ahondando en lo que decía Juan, que desde un niño de 8 años hasta una persona de 90 son capaces de transformar. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de febrero, no solo se expone en Alcázar, ya que una parte está en Toledo y próximamente está previsto un viaje también a Madrid, Valladolid, Asturias y Copenhague. Carlos Infantes y Cecilio Amores ya tienen entre manos un segundo proyecto llamado Buildings, en este caso con imágenes de edificios acompañadas de su pequeña historia.